En México, que es un sistema presidencialista, no parlamentario, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el mismo. En este caso el presidente. El presidente es el rey y el presidente. O el presidente es el rey y el primer ministro, al mismo tiempo, los dos. Pero entonces, todavía no está claro, no hubo un claro ganador en las elecciones. Evidentemente también el presidente quiere jugar un poco con la idea de que las encuestas decían que la derecha iba a arrasar. Y no arrasó. Y eso pues tiene un impacto. Estoy de acuerdo. Pero, pues, eso de ahí a decir que la derecha no sirve y todo esto que dijo, tampoco es cierto. Ahora. Y que los felicita. Sí, porque el presidente por alguna razón en su narrativa quiere asociar los conservadores con la derecha para él decir, los conservadores con la derecha con lo negativo, para él decir la izquierda, los liberales, lo positivo. Cuando hemos visto que en varias actitudes el presidente es conservador y de derecha. Bueno. En lo social, en temas de feminismo, el aborto, el tema económico, en fin. Hay varias razones para pensar que el presidente es de derecha. Es muy complicado también tratar de diferenciar. Pero el presidente es de derecha y el presidente López Obrador es de derecha y el presidente López Obrador es conservador. Bueno, eso, lo demás es una interpretación meramente para discutir en el ámbito académico incluso. Pero lo que está diciendo el presidente no es verdad. Entonces, esperaríamos ver que lo que suceda en España, pues, no va a ser del agrado del presidente. Y, como dices, otros países de los cuales el presidente López Obrador es amigo, como Estados Unidos, van a elegir quizá, tienen ahorita, van liderando las encuestas, una posibilidad importante de ser gobiernos próximamente. ¿Qué pasa cuando Donald Trump o quien sea los republicanos gane? ¿Qué le va a criticar igual a la derecha o no entiende que Biden es de izquierda o hay que explicárselo o mejor no se mete? El presidente no le gusta meterse a estos temas en buena medida porque no tiene el conocimiento suficiente y, además, porque él en sus actitudes no es alguien que demuestre ser de izquierda, como él dice. Y un ejemplo con las menciones de Xochitl Galvez. El tema del trato, yo diría, rayando en lo machista, de las expresiones del presidente López Obrador a Xochitl Galvez, cuando le dice señora, señora Xochitl, señora, claramente es algo despectivo y algo, pues, evidentemente, que quiere mostrar una especie de dominio. Cuando, en el ámbito público, a mí me parece que es equivocado, pero es una costumbre, repito, para mí equivocada, que a las mujeres en el ámbito público, deportes, política y otros, se les llama por su nombre y a los hombres por el apellido. Entonces, de la Madrid, Guajardo, Krill, y a las mujeres Xochitl, Lili, Margarita, Kenia. Eso es claramente una cuestión de dominio, y eso no solo pasa en México, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pero eso es así. Y es claramente algo que el presidente, al mencionar tantas veces a Xochitl Galvez como Xochitl, o peor aún, como señora Xochitl, cuando a ninguna de sus integrantes del gabinete les dice señora. A las integrantes del gabinete les dice, o por supuesto, a la secretaria, o el nombre completo, o su profesión, ingeniera, doctora, etc. Pero nunca ha dicho la señora Sheinbaum, nunca dijo la señora Olga, nunca dijo o no ha dicho la señora Luisa María Alcalde, no dice eso. El presidente muestra una diferenciación, y es una cuestión despectiva, que demuestra que eso no es de izquierda, y no es de tolerancia, y no es feminista, y todas otras cosas. Así que, el propio presidente lo sabe, por eso no le gusta hablar mucho de este tema. Simplemente tratar de decir, la izquierda va ganando en el score mundial, lo cual no necesariamente es cierto. No es cierto, al contrario. Exacto, y más bien, él pertenece a la parte de la derecha, que está retomando y dañando, sobre todo, me parece lo más importante, dañando a la democracia. Si quieres, podemos ir viendo lo que teníamos preparado para dar otro ejemplo de esto. Sí, vamos a ver ahora, regresaremos a esta parte, pero creo que una de las cuestiones también que tiene que ver con su narrativa. No olvidemos que aquí el presidente lo que hace todos los días es reforzar su narrativa. Y la narrativa pasa por una, la narrativa de la corrupción, que no tiene resultados, no hay nadie en la cárcel, y los que están en la cárcel están a punto de salir.